La Villa 26 está constituida por 215 familias con muchos integrantes chicos. Cada una de esas familias ha aparecido un informe preliminar de la Comar donde lo más grave es que detectan con un 17% de plomo en sangre a los menores de 6 años y además tenemos un 37% casi de anemia a las embarazadas. Pero no se viene trabajando en la relocalización de estas familias que tendrían que haber sido trasladadas en junio, julio del año pasado y todavía siguen ahí esperando las obras que no están terminadas. La relocalización la definió en su momento el doctor Armela que era el juez federal de Quilmes hoy la causa está con el juez federal de Morón. La definieron para junio y julio del año pasado. Había tres inmuebles, lo que pasa es que el jefe de gobierno, uno de los inmuebles que estaba en calle Pedro Chutro, lo destinó a la policía metropolitana y la obra ya está terminada. Los problemas que se ven puntualmente tienen que ver con problemas de enfermedad del estómago, de la piel y las fruturas causas que el plomo puede causar en la sangre, de las más leves hasta las más graves. El gobierno de la ciudad debería trasladar rápidamente a estas familias, terminar las obras, trasladarlas y además la corte debería imponerles una sanción a los funcionarios de la ciudad por el retraso que llevan. Esto no sucede ni desde el juzgado federal ni desde la corte suprema. El IBC sigue que demorado en las obras, demoradas en obras que ya estaban prometidas, contratadas, con contratas administrativas, con los plazos además de las licitaciones vencidos y esto es lo que llama la atención porque se siguen perjudicando las familias y esto no tiene ningún tipo de sanción. Los terrenos hace 14 años que los tenemos, que yo traté de conseguir tres terrenos. De los tres, bueno, nos dejaron dos. Y siempre peleando, remando para que se hagan las viviendas para trasladarnos, pero bueno, capaz pasaba un gobierno o el otro y bueno, eso iba quedando. Se ve que al no tener mucho a ganas de hacer y abrir la traza 27 de febrero, fue quedando, quedando. Ahora como por el juez hay una causa, entonces empezaron a apurar los traslados, sacar gente y a llevar a donde tenían lugar y bueno, nosotros por suerte la peleamos porque tampoco los terrenos parece que no querían darnos ninguno, sino quedarse ellos y mandaronle con un crédito o si no así afuera, al lado de la carro o más allá, trasladar a la gente. Nosotros pusimos firme, no, no nos vamos de acá a que vengan con la topadora porque nosotros ya nos tenían que haber hecho las viviendas dignas y habernos entregado para que cada cual se traslade a su lugar, viste. Pero bueno, la peleamos, la peleamos, inclusive acá sí tuvo que hacer un amparo por el juez, el juez Gallardo vino, miró cómo estaba el riachuelo y todas las cosas y bueno, y peleándola así, viste. Son gases tóxicos que el aire del riachuelo y ahora no es tanto, pero lo que era antes, viste, era un olor impresionante cuando así iba a cambiar el tiempo, largaba un olor impresionante y todo eso nosotros lo aspiramos, todo lo que es gases, todo lo que vuela en el aire, por eso mucha gente está enferma de los huesos, de la humedad, porque las casas se ponen verdes de la humedad. La situación mía que estoy viviendo acá en este asentamiento, por el tema que no tengo recurso para una vivienda y lo que me preocupa también sobre el tema del plomo, de que descubrieron al nene y me dijeron que tengo que seguir haciéndole los estudios para poder regular el tema del plomo. En Casa Cuna le estoy haciendo los estudios que me dedicaron los médicos. Algunos están yendo, algunos chicos sí están recurriendo a hacerse los estudios y ver qué es lo que está pasando con el tema del plomo de los chicos. Estos niveles de plomo en sangre que hay en los chicos, en los pibes del barrio, que bueno, necesitamos resolver lo más urgente posible esta situación de salud y de habitacional. Así que esperamos que la ciudad se ponga a tono rápidamente con este problema.